¿Quieren premiar a los que son sus creativos y usuarios a la vez? YouTube, el portal de internet más visitado para ver vídeos de todo tipo, premia los 7 mejores vídeos de 2006. Los galardonados reciben un simbólico trofeo y el honor de tener una posición destacada en las descargas. Sin duda para ellos, este es el mejor de los reconocimientos. Aterra Naomi, le ha bastado colgar su vídeo en la red para vender todos los discos que sacó al mercado. Ya tiene nuevas propuestas. John Travolta. La alfombra roja de los vídeos en internet ya tiene ganadores. En el portal YouTube, miles de personas ofrecen cada día sus creaciones. Ahora los vídeos más populares, abrazos, canciones, kibis, voladores, han recibido su premio. Náufrago. También pisa la alfombra de los premios virtuales esta joven. Ahora aterra Naomi y se la rifan las casas discográficas. Tenía... La alfombra de los premios virtuales esta joven.